El 70% de las empresas consideran que los trámites son un problema para su gestión según la Cámara de Industrias. Con el fin de reducir el tiempo de espera de las empresas, personas y sector público, el gobierno prohibió hasta el 2022 solicitar nuevos trámites, requisitos o procedimientos para obtener permisos, licencias o autorizaciones. Las únicas excepciones serán cuando el trámite sea por un mandato legal, una emergencia nacional o razones ambientales. No se crearán más trámites. Esa es la instrucción que estamos firmando el día de hoy, una moratoria para la tramitología en Costa Rica. Creemos que es suficiente la tramitología que hay en este punto y que más bien el esfuerzo tiene que ser a simplificar y a reducir trámites y a no crear trámites nuevos. Además, el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto que agiliza los trámites del sector público utilizando una declaración jurada. La declaración jurada es una herramienta que se va a fortalecer y obviamente lo idóneo es que la gente la cate, literalmente, porque la sanción es que me cierran el negocio. Pese a esto, en la Cámara de Industrias aseguran que, además de simplificar los trámites, es necesario para reactivar la economía disminuir el costo de la electricidad, brindar mejores créditos para el sector privado y reducir la informalidad laboral. En el Catálogo Nacional de Trámites se registran 1.232 procesos.